hola a todos este es mi canal estado lector mi nombre es eliana y el día de hoy quiero hablarles de 666 la casa endemoniada de jay anson esta es una novela del terror publicada más o menos en 1979 y pues es la segunda obra de jay anson si ustedes no saben quién es este escritor él fue el que escribió a mini tv o acá vive un horror que pues fue adaptada cinematográficamente y es basada en hechos reales que ocurrieron en 1975 a comparación de esa primera novela esta es una novela totalmente ficticia no se preocupen porque pues igual a uno le da más mal mala energía cuando se da cuenta de que es un libro basado en hechos reales no esta novela es totalmente ficticia y nos va a contar la historia de una pareja que llega de vacaciones y se percata que al lado de ellos hay una nueva casa como llegó ahí parece que fue desplazada totalmente íntegra a ese sitio y pues obviamente el esposo va a saludar a los nuevos vecinos y descubre que esta casa está totalmente deshabitada el ingresa a esta vivienda ya que la casa parece que le da la bienvenida y en el baño encuentra una moneda romana muy muy antigua también va a encontrar tres vidrios en una habitación y que tiene grabado como personas allí y parece ser de que uno de esos grabados se parecen mucho a él él decide dar vuelta a su casa pero se lleva esa moneda en particular así que llaman a un anticuario que es amigo de la pareja y le dicen óyeme podrías averiguarme de qué va esta moneda y él empieza a investigar pero en el momento en que la toca se percata de que una mala energía está allí y pues cosas realmente malas le empiezan a ocurrir a ese pobre o parece ser de que esta casa tiene una mala influencia las personas que la rodean o que habitan en ella y pues todo termina en asesinato no se preocupen que desde el principio no lo va a decir el libro y pues es esa mala energía ese mal rollo que tú vas a sentir en el momento del libro porque desde el principio sabes cómo va a terminar que va a terminar mal pero no sabes cómo entonces yo creo que ese es el atractivo de este libro algo que también me gustó de este libro es que tiene historias paralelas que nos van a contar qué le ocurrieron a sus anteriores dueños y pues eso es bastante intrigante y pues siempre genera un poco de tensión al libro también nos va a presentar un dueño bastante misterioso que es el dueño de esta casa que tiene mucho dinero pero no sabemos a ciencia cierta que quién es nunca le vamos a ver la cara y solamente hasta el final va a mostrar su verdadero rostro hasta aquí quiero hablarles acerca de la historia en general les voy a contar un poco qué me pareció si me dio un mal rollo una mala vibra desde el principio que lo empecé a leer siempre con la sensación de que algo malo iba a ocurrir algo que le aplaudo al escritor pero este libro tiene dos problemas graves para mí no sé si a ustedes les importe lo primero es que tiene una letra bastante diminuta y tiene problemas de traducción tal vez es porque es un libro muy pues muy antiguo entre comillas realmente no sé de qué época es este libro o cuando fue traducido pero sí vi ciertos problemas de redacción que dañó totalmente el impacto que me generó el libro tal vez leyéndolo en su idioma original me va a generar un poco más de miedo pero pues realmente en niveles de miedo no es que me haya asustado el libro también me llamó la atención de que habla sobre sectas habla sobre la influencia del demonio habla un poco acerca de de dios entonces por ese lado me llamó bastante la atención sus tramas paralelas son un poco más atrapantes de lo que le está ocurriendo a la pareja y al mejor amigo y pues ese hecho de que sabes que todo va a terminar mal también me gustó muchísimo sin duda este libro es excelente para todos los amantes de el género del terror pues yo no soy de asustarme con los libros de este género pero igual disfruto mucho leyendo los porque siempre me suelen sorprender así que cuéntenme ustedes qué libro del terror me recomienda aparte de steven king obviamente que es algo que yo habitualmente leo recomienda en mis libros acerca de otros autores y déjenmelo en sus comentarios por favor si te gustó este vídeo recuerda que tengo facebook twitter instagram y mi blog literario para que me sigas adiós